Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos al otro lado del Hangout a Elena Bostigo. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad del Sacro Cuore de Milán y doctora en Bioética por la Universidad del Sacro Cuore de Roma. Actualmente trabaja, aparte de otras universidades, en la de Francisco de Vitoria de Madrid, en la Fundación Llegón Legende y por ese motivo la tenemos hoy con nosotros. ¿Qué tal, Elena? Muy bien, muchísimas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros para hablar de Jérôme Legende, de la Fundación. Enhorabuena por vuestro programa y gracias por darnos esta oportunidad de contaros un poco lo que hacemos. Pues nos interesa muchísimo y queremos saber, primero, hablar sobre la biografía de este gran personaje. Gran personaje para ti y para el mundo de la ciencia. Pero queríamos que nos contaras para saber de él. ¿Quién es este señor? ¿Quién es este científico? Bueno, vamos a ver. Es un honor para mí hablar de un personaje, un hombre que yo creo que ha jugado un papel muy importante tanto en la historia de la ciencia como en la historia de la defensa de la vida humana. Estamos hablando de Jérôme Legende, es un hombre que nace en París y en el año, él estudió medicina y en el año 1958, mientras trabajaba junto al profesor Tarpin en estudios de genética, descubrió una forma, mediante la secuenciación de los cromosomas, descubrió la razón por la que se producía el síndrome de Down, descubrió que en el par 21 había lo que él llamó después la trisomía 21, un número más de cromosomas. Entonces, a partir de ahí, de este descubrimiento, un descubrimiento muy importante, porque claro, descubrir que esta discapacidad intelectual tiene una base genética y otras que después descubrió, pues abrió el camino para investigar sobre posibilidades terapéuticas para los niños que nacían con esta trisomía 21. El profesor Legende, desde el principio, se dio cuenta que su descubrimiento era importante, aunque lo vivió con muchísima normalidad. Él era un hombre, un buen médico, era un hombre de una profunda fe, también un hombre muy formado, que inmediatamente se dio cuenta cómo este descubrimiento, pues podía tener una utilidad terapéutica y médica de ayudar a estas personas con el síndrome de Down. Fue así que él empezó a dar a conocer su descubrimiento, publica en el año 58 su descubrimiento y en el año 69 acude a Estados Unidos a recibir un premio William Allen, que era en aquel momento el premio más importante de genética, un reconocimiento muy importante. En esa conferencia que da en San Francisco, él claramente reivindica la dignidad del embrión humano. ¿Por qué? Porque se había dado cuenta que desde el año 58, que él descubrió la trisomía 21, hasta el año 69, su método de secuenciación del genoma humano, de los cromosomas del trisómico, de la persona con trisomía 21, estaba sirviendo para diagnosticar la trisomía y para después a estas personas, pues prácticamente eliminarlas antes de que nacieran, en la fase embrionaria o en la fase vital. Es decir, se dio cuenta que justamente su descubrimiento, que él lo hacía con una finalidad de ayudar a estas personas, a estos niños, estaba sirviendo para todo lo contrario. Entonces, él sintió la necesidad de reafirmar la dignidad del embrión humano en esta conferencia. Ahí empieza, en el fondo, su camino en la ciencia, su momento de sufrimiento. Él intuyó que aquello había sido un momento, digamos, de cambio en su carrera académica. ¿Por qué? Porque el manifestarse claramente a favor de la dignidad del embrión humano con trisomía 21, hizo que la sociedad, las personas del ámbito de la ciencia, de la genética y de la medicina, enseguida lo vieron en parte como un enemigo, una persona que estaba en contra del aborto. De hecho, a la vuelta de San Francisco, escribe a su mujer una carta, esto está en la película que algunos de vosotros habéis visto, narra cómo todavía se conservan estas cartas manuscritas, donde le dice a su mujer, muy claramente, que ve alejarse la posibilidad del Nobel, cuando a todas luces lo merecía, por la relevancia del descubrimiento y por la calidad que tenía como científico, genetista, como médico. Bueno, y así vuelve a Francia y empieza a dar la batalla en defensa de la vida humana, porque claro, coinciden los años, comienzos de los años 70, en Francia empieza a debatirse la ley del aborto. Él sale al debate público, sale a los medios, radios, televisiones, hay entrevistas grabadas donde él defiende la vida de estos niños, es muy importante decir que lo defiende primero desde el punto de vista científico y como médico. Es decir, él como científico reconoce que el embrión humano y también el embrión humano con trisomía 21 es un ser vivo de la especie humana y por tanto merece ser cuidado desde el momento en el que empieza a existir hasta el momento de su muerte. Y también como médico, porque se da cuenta, y de hecho él empieza a hacerlo ya, a atender en su consulta a estos niños, donde hace una atención integral desde el punto de vista pediátrico, genetista, desde el punto de vista también neurológico, etcétera, etcétera. Entonces empieza a defender la vida de estas personas como médico, como genetista y también como hombre de fe. Se da cuenta que tiene que hacerlo, que en ese momento tiene esta, por así decir, sobre su conciencia la importancia de defender a estas personas. Además hay una anécdota que en aquella época, en estos debates televisivos que se retransmitían por la televisión, al día siguiente de uno de estos debates donde él había intervenido, reciben su consulta a uno de los niños pacientes con trisomía 21 y le dice doctor Leyen, usted me tiene que defender, usted me tiene que defender porque nos quieren matar. Claro, él de nuevo vuelve a casa y le dice a su mujer que va a salir a la palestra mediática porque aquí siente sobre su conciencia la importancia de defender a estas personas, porque se estaba cometiendo una agresión muy importante. Y así empieza su lucha desde los años 70 donde la ciencia le pone, digamos, le aparta, no recibe todos los reconocimientos que hubiera merecido en vida, los ha recibido posteriormente. Y en cambio la iglesia, por otro lado, empieza una amistad con Juan Pablo II porque él primero fue miembro de la Pontificia Academia para las Ciencias, esto para él fue un gran honor poder asesorar a la iglesia en cuestiones de ciencia. Y posteriormente, en torno a los años 90, se empieza a forjar la idea de la Academia Pontificia para la Vida, que efectivamente comienza a existir, sus estatutos son del año 95, por cierto, el mismo año de la Evangelium Vitae, y de hecho fue el primer presidente de la Academia Pontificia para la Vida. Su presidencia duró muy poquito porque murió al año enfermo de cáncer en el año, no recuerdo, el año 80 y algo, no es exactamente, no recuerdo ahora mismo el año en que fallece. Importante también decir, visto que estamos en una radio católica, que está abierto su proceso de beatificación, que ya está en la fase, digamos, la fase diocesana se cerró, está en Roma el proceso, el apositio sobre las virtudes heroicas ya está prácticamente cerrada, de hecho, su postuladora, la postuladora de la causa, que es una mujer, Aude Dugat, ya se vuelve a París, porque prácticamente ya ha terminado su trabajo en Roma y ahora queda, digamos, en Roma el análisis del apositio y también a la espera de un, digamos, del estudio, el reconocimiento de algún milagro del profesor. Oye, desde luego, la vida de Jehom Leyen es impresionante y todo el itinerario científico y el peso que tiene para la dignidad de la vida humana, porque claro, no lo dice cualquiera, es que lo dice un científico de una talla impresionante, claro, eso es lo que duele, lo que levanta ampolla en la sociedad, porque es algo controvertido y es un peso tan grande que todavía, apoyados en él, estáis luchando, se está luchando en la actualidad, porque la Fundación Jehom Leyen, ¿en qué partes del mundo está? Porque Madrid es prácticamente nuevo, después entramos en Madrid, pero ¿cuándo empezó? Pues mira, empezó hace 20 años, acaba de cumplir 20 años la Fundación, tras la muerte de Jérôme Leyen, su familia y unos amigos sienten la necesidad, su mujer sienten la necesidad de seguir, continuar todo su trabajo, su trabajo en primer lugar de atención médica a las personas con síndrome de Down, en segundo lugar de investigación acerca de la trisomía 21 y otras discapacidades de la inteligencia con base genética y también la defensa de la vida humana. Y de hecho son las tres patas, los tres fines de la Fundación Francesa, que como sabéis tiene su sede en París desde hace 20 años, está presidida por Jean-Marie Le Menet, que es yerno de Leyen y allí tienen además el Instituto Leyen que se dedica a la investigación sobre la trisomía 21 y patologías asociadas a la trisomía 21. Hay también un Instituto de Atención Médica en torno, creo que son 8.000 personas a lo largo de todos estos años las que han sido atendidas con trisomía 21 y otras discapacidades con base genética han sido atendidas allí y después todo lo que es la defensa de la vida en distintos temas muy variados. Y ahí es donde entraría la parte de la bioética, es decir, la bioética justamente encaja en esa reflexión ética acerca de aquello que se puede hacer o no se puede hacer, aquello que supone un atentado contra la vida humana, es decir, de alguna manera desde el punto de vista ético y médico un estudio de los problemas que suscitan las intervenciones sobre la vida humana. Bien, la Fundación tiene su sede central en Francia, después abrió una segunda sede en Filadelfia, en Estados Unidos, también hay sede en Estados Unidos, desde hace más años no sabía decirte exactamente cuál es la fecha y desde el año pasado la Fundación abre su sede en Madrid. Aunque hay que decir que ya existía previamente desde hace 8 años la Cátedra de Bioética Jérôme Le Gén, que fue una iniciativa de la doctora Mónica López Barahona, amiga personal de la familia Le Gén, que tuvo la iniciativa hace 8 años, fue una visionaria en esto, y es la presidenta de nuestra Fundación aquí en Madrid, porque propuso a la familia Le Gén abrir aquí una cátedra en Madrid que empezara a impartir cursos de bioética, y de hecho somos la primera cátedra de bioética que tiene también como fines difundir el pensamiento de Le Gén, dar formación, un máster en bioética, cursos de bioética, en colegios, centros, instituciones, parroquias que nos pinan formación al público más amplio e imaginable, gente que quiera saber cómo se puede defender la vida desde la ciencia, desde la ética, desde la razón, también desde la fe, pero desde, digamos, en toda la variedad del conocimiento, y también la publicación de material en defensa de la vida humana. Qué bien, y la cátedra empezó hace ocho años, pero la Fundación Le Gén en Madrid es muy joven, ¿no? Lleváis muy poco tiempo. Sí, llevamos un año exactamente, el 8 de diciembre, el año pasado, inauguramos oficialmente la sede en Madrid de la Fundación Le Gén, de hecho vino Madame Le Gén, la mujer del profesor Le Gén, vino también el presidente de la Fundación, tuvimos un acto en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Medicina, donde se mostró el vídeo famoso, aquí lo tenéis, de la vida de Jérôme Le Gén a los más pequeños de los míos, con un debate posterior para contar todo lo que hace la cátedra y lo que hace la Fundación también, con la finalidad de recaudar fondos para nuestra Fundación. Esto lo digo también, y permitidme esta pequeña cuña publicitaria, porque necesitamos que la investigación en la Trisonía 21, yo diría, hemos de ahogar el mal en abundancia de bien, es decir, para eliminar la posibilidad de que estos niños no lleguen a nacer, hay que mostrar cómo pueden tener muy buena calidad de vida, se les puede ayudar, pueden tener una atención médica plena, integral, pueden vivir y ser niños plenamente felices. Entonces, nuestra finalidad, digamos, también de recaudación de fondos para la investigación, está en un primer plano. Bueno, entonces, existimos desde hace un año, hemos tenido, este año nos hemos dedicado a darnos a conocer en toda España, hemos ido provincia por provincia, casi todavía nos quedan algunos sectores, pero dando a conocer la vida de Le Gén, las actividades de la Fundación, dando a conocer la cátedra de Bioética y las actividades de la cátedra, nuestro máster en Bioética, los cursos de códigos de la vida que tenemos sobre Bioética, y todo lo que hacemos, ¿no?, para contribuir a esos fines de cuidado médico, investigación y defensa de la vida humana. Bueno, interesantísimo. Para quien nos esté escuchando, has hablado de ir a colegios, a parroquias, eso me imagino que si estáis en Madrid, será difícil desde las provincias de autonomía, ¿no?, requerir vuestra ayuda, o puede ser por internet, o tenéis cursos que se puedan impartir para después darlo. Pues mira, tenemos, vamos a ver, distintos tipos de actividades, tenemos actividades online, es decir, cualquier persona desde cualquier punto del globo terráqueo puede conectarse, previamente haberse inscrito, o bien por querer adquirir una formación reglada en Bioética, cursando nuestro máster en Bioética, que tiene dos, hemos tenido una primera, una primera, ay, no me sale la palabra, fase, una primera fase que ha empezado en septiembre y que durará nueve meses, la segunda empieza en febrero y dura otros nueve meses y es un máster en Bioética integral, con todas las materias, fundamentos de Bioética, Antropología, Ética, Bioética y Comienzo de la Vida Humana, dura todo un año, ¿no? Después tenemos cursos más breves, llamados Los Códigos de la Vida, que son cursos de formación más breves sobre Bioética y Comienzo de la Vida Humana, Bioética y Final de la Vida Humana, Bioética Clínica, ¿bien? Y después cabe la posibilidad también, si se nos pide con tiempo, de organizar cursos ad hoc para parroquias, colegios, también fuera de Madrid, estamos dispuestos a movernos por la península. Los de este año los hemos hecho en Madrid y hemos impartido un curso en el Colegio Mater Salvatoris a los profesores del colegio, todos los profesores en realidad han acudido, eran un grupo de 60 profesores, les hemos dado seis sesiones durante tres días en un intensivo, fue en concreto en julio, se inscribió además en las actividades de actualización del profesorado y eso lo podemos reproducir en muchos colegios, en parroquias, también podemos hacer cursos o conferencias más breves sobre temas puntuales, también podemos tener este tipo de actividades, es decir, un poco lo que demande la gente que quiera formarse en bioética, o sea, creemos que la labor de la Fundación es dar instrumentos para defender la vida humana, para apoyar la cultura de la vida y dar argumentos a quien lo quiera hacer de forma consistente, rigurosa. Claro, que interesantísimo porque para defender el argumento hay que tener rigor y consistencia como has dicho, claro. Oye, y los cursos online que tú has mencionado, esos tendrán un seguimiento, ¿no? Porque... Sí, vamos a ver, quien decide hacerlo es un máster, además tiene una inscripción, quiero decir también que tenemos becas para sacerdotes, para personas que trabajan en la iglesia con pocos medios, es decir, es una inscripción, tenemos una matrícula, todo ello va a financiar la investigación de nuestra fundación, pero también hay posibilidad de tener becas para realizar este máster. Es un máster, además, prácticamente idéntico al que se realiza de forma oficial en la Universidad Rey Juan Carlos con los mismos profesores, lo único que es un título propio, es un título propio por algunas razones que, bueno, entre otras que no es un título oficial todavía, no está oficializado por el Ministerio, también queríamos tener un margen de libertad a la hora de dar y decir lo que queramos, no estar fiscalizados por ningún ministerio, tener total libertad, pero sí que cabe la posibilidad de hacer ese máster de 60 créditos y después oficializar el título en una universidad pública, con un título de máster oficial, defendiendo el trabajo en el fin de máster ante un tribunal, inscribiéndose en los créditos de máster de defensa del trabajo de fin de máster en la red Juan Carlos. Muy bien. Y otra cosa, otra pregunta que me imagino que se suscita ir hacia ello. Por ejemplo, alguien que no sea científico, alguien que no sea de ciencias, ¿no le queda grande este máster o el máster le quedaría grande y puede acceder a otros cursos que están más a su nivel? Porque me imagino que será más difícil, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos a ver, para acceder al máster es necesario tener un grado o una licenciatura previa. Sí que es verdad que se requieren ciertos conocimientos, no necesariamente científicos, porque quien accede a la bioética, esto quizás para el público, nuestros oyentes que serán muy variados, la bioética es una disciplina a su vez interdisciplinar, es decir, donde es transversal, donde intervienen personas que vienen del ámbito de la ciencia, de la medicina, de la biología, personas que vienen con formación desde el ámbito de las humanidades, la filosofía, las ciencias sociales, el derecho, etcétera, personas que vienen desde el ámbito biojurídico. O cualquier persona que haya estudiado magisterio y sea profesor y quiera formarse, un ama de familia que estudió pedagogía hace años y quiere de repente formarse en bioética porque quiere dar cursos en su parroquia, etcétera, puede acceder siempre que tenga una titulación superior. Para personas que no tengan titulación superior, pues porque no han podido, tienen grados intermedios, etcétera, recomendamos hacer primero nuestro curso códigos de la vida, que es más accesible y que requiere, por así decir, una formación menos elevada, digamos, menos implicación y menos conocimientos que para realizar el máster. Tenemos formación para todos los públicos, para todos los niveles. Muy bien. Oye, y nos quedan cinco minutos que se nos han pasado volando por el resto de los minutos. Te los dejo por si quieres decir como tú eres, tu máster, hiciste máster en bioética, ¿no? Y además tú vienes de la rama de filosofía antes, ¿no? Sí, sí, exacto. Que es muy interesante porque ahora se complementa, ¿no? Y es, yo creo que me gusta mucho porque es un plan de eso, es la búsqueda de la verdad, porque buscamos la verdad al final y la dignidad de la vida humana es porque es la verdad, por eso tenemos ese respeto por la vida. Pero si quieres dejar en este último momento algo tuyo desde tu punto de vista filosófico entroncado con la bioética, ahí están los minutos. Pues mira, parte de mi experiencia personal cuando estudié filosofía en Milán y en ningún momento pensé a dedicarme a la bioética, pero pasó que al final de la carrera asistí a una conferencia de Monseñor Elio Esgrecha, a día de hoy Cardenal Elio Esgrecha, fue presidente de la Academia Pontificia para la Vida, fue mi mentor y maestro en bioética, me dirigió a la tesis doctoral y aquella conferencia me impactó profundamente porque me di cuenta cómo efectivamente la filosofía, esa búsqueda de la verdad tenía un papel muy importante a la hora de defender la dignidad de los más vulnerables, es decir, mostrar las razones por las cuales la vida humana debe ser defendida desde el momento en el que empieza a existir, dando argumentos de por qué una vida embrionaria es ya plenamente vida humana, hasta todas las etapas cuando está en coma, en estado vegetativo, etcétera, etcétera. Y pensé, esta es un área de investigación, es una ética aplicada a la vida humana, donde yo quiero dedicarme a esto, es decir, desde mi experiencia personal esa búsqueda de la verdad, como vuestro programa dice, firmes en la verdad, me ayudó a, por así decir, me sedujo y me llevó hacia la bioética, hice un doctorado en bioética, me formé en bioética, fíjate, tuve que tener cursos en la Facultad de Medicina en Roma de embriología, neurofisiología, cosas de las que yo sabía muy poco. Nunca te lo hubieras imaginado cuando empezaste filosofía, ¿no? No, nunca me había imaginado. Sí que es verdad que yo, antes de filosofía, hubiera querido hacer medicina y de alguna manera llegué a la medicina al final de mi formación académica, ¿no? Con el doctorado. Y, bueno, pues hice mi tesis sobre la muerte cerebral, para ello tuve que informarme, leer muchas cosas de ciencia, pero eso es lo bueno y bonito de la bioética, que al ser interdisciplinar se aprende de las distintas disciplinas que nos muestran cómo la vida humana es una realidad muy compleja, es corpórea, es física, es material y, por tanto, puede ser estudiada por la ciencia, pero no se reduce a la pura materia, es decir, la dimensión metafísica, la dimensión espiritual del ser humano, ahí está la filosofía, la teología, cómo ofrecen una perspectiva completa de la vida humana. La vida humana se debe estudiar desde todas las perspectivas, por eso la bioética que busca la verdad de las intervenciones sobre la vida humana es interdisciplinar, es de alguna manera como el enriquecimiento de todas las sentencias que confluyen en ella. Animo a todos los oyentes a leer acerca de la persona de Le Géme, que entendió esto ya desde los años 50, porque su persona, digamos así, ejemplificaba esta unión de dimensión espiritual, científica, ética, moral, etcétera, y a formarse en bioética para defender la vida humana. Pues con eso nos quedamos, Elena, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta interesante todo lo que hemos aprendido hoy. Y desde luego nos vamos fortalecidos hoy a favor de la vida y de estudiar para tener argumentos y lo que pasa que yo veo que tú lo has hecho muy bien pero que a nosotros quizá nos cueste más, pero bueno, poquito a poco se anda el camino, ¿no? No, a todos nos va a costar igual, lo importante es ponerse. Eso, lo importante es ponerse. Bueno, pues sin tener nada más que añadir, lo único, animarnos a luchar por la vida y a profundizar en el estudio de argumentos y conocimiento para poder defenderla con más fuerza. Hasta el próximo programa. ¡Gracias!